bueno voy a grabar a ver vamos a ver si ya está grabando si creo que ya está grabando la última vez que hice vídeo de PUC no salió el audio y descubrí que resulta que si tengo el volumen alto se bloquea el micrófono entonces pero también si descubrí que se activó el micrófono en las partidas tampoco se escucha entonces no sé qué pedo nada más dejen cobro mis recompensas siempre compro estos monedas para porque hay un traje que quiero comprar pero no se me ha dado cuesta seis mil monedas y está muy muy cabrón conseguir esas seis mil monedas llevo casi cuatro meses o cinco meses juntándolas así que todavía va para largo lo que me gustaría que hicieran en una próxima actualización de qué subieran el límite de compras de monedas a 50 y ese Y yo voy y yo le meto. Mira, Johnny. Ay, princesa. Ven y te cobran una piña. Vamos a dejarme gastar este sujeto. Vamos a llenar todo. Ahí viene uno y otro. Es muy rígido. Sí, sí, sí. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Tenga. Ok. Gis. Yo creo que no me iban a salir, pero... No me iban a seguir. No me iban a seguir. No me iban a seguir. No me iban. No me iban. No me iban a seguir. Vámonos. Vámonos. No me iban a seguir. No me iban a seguir. Vámonos. Vamos a ver si no me matan aquí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No te ayucanas a mí por aquí, tan ravecantando. José Vez, chupámela. ¡Cristián! ¡Cristián! Busque confíes, que cerotes. ¿Qué vas a trabajar vos, cerotes? ¿Qué vas a trabajar vos, cerotes? ¿Qué vas a trabajar vos, cerotes? ¿Ese fue la gran puta José Luis vos? ¿Qué vas a trabajar vos? ¿Eso no es ni mierda vos? Unito a las 2 de la mañana, los enfermos. ¿Hay quien ha llegado allá? ¿Los enfermos? Ahí aparece el suave, lo único malísimo vos. i y 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